De manera gratuita en sus servicios y con total profesionalismo, es como el consultorio jurídico de la Universidad de Otavalo trabaja a favor de la ciudadanía de este cantón. Este consultorio nació conjuntamente con la Escuela de Jurisprudencia de la Casona Universitaria con el fin de ser un ente colaborador, tanto para los estudiantes como para los ciudadanos que no pueden resolver sus problemas legales por cuestiones de dinero. Bueno, la universidad por otro lado tiene la necesidad importante de establecer un contacto directo con la comunidad. ¿Qué sentido tendría trabajar la universidad a puertas cerradas? Es necesario que la universidad tenga esta presencia y que apoya al Consejo de la Judicatura y a las instancias que se requieran y que son aquellas que operan la justicia en el país. Los servicios que brinda este consultorio jurídico son gratuitos. El ciudadano llega, explica su caso e inmediatamente un estudiante o docente atiende el asunto. El consultorio jurídico de la universidad tiene que ver prácticamente todos los juicios que tienen que ver en materia civil, en materia laboral, en inquilinato y niñez y adolescencia en la familia. También estamos ahora tomando temas en el ámbito de lo penal. Entonces, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana ecuatoriana que necesite, ¿no es cierto?, actuar, sea en una forma activa como en una forma pasiva, para eso está la universidad. Y en estas materias que acabo de señalar, tanto en lo civil, laboral, inquilinato, niñez y familia, nosotros siempre estamos defendiendo a la persona que necesita la defensa y también a la víctima. Otavalo, al ser una ciudad con mayor número de población indígena, el quichua es indispensable dentro de este servicio legal. Por ello, estudiantes como Alexandra Morales están a las órdenes de quienes lo requieran. Yo, al hablar el idioma quichua, entonces, y al relacionar el idioma con la carrera, entonces es de gran ayuda y de gran ventaja, por cuanto hay personas indígenas que no cursaron la educación primaria, se podría decir en este caso, entonces no hablan o no manejan el idioma español, que se podría decir, y por tanto, al hablar yo el idioma quichua, puedo comunicarme con las personas y sentir la esencia del problema que ellos necesitan resolver aquí en nuestro consultorio jurídico y así poder brindar nuestro apoyo y asesoramiento al de la comunidad. Los estudiantes de jurisprudencia de los últimos niveles realizan sus pasantías en este consultorio jurídico y gracias a lo aprendido en las aulas y en el trabajo conjunto con los docentes, pueden brindar un servicio de calidad. La verdad es un gran placer como parte de la profesionalización mía, al saber que durante este tiempo de prácticas pre-profesionales, necesitamos adquiriendo la experiencia necesaria para ayudar a la ciudadanía una vez que obtengamos nuestro título. El servicio es garantizado y quienes han acudido a este consultorio jurídico agradecen el apoyo, porque saben que sin dinero no pueden realizar trámites legales, pero en este lugar es posible. Que se acerquen todas las mujeres que más que todo nos quedamos solas con nuestros hijos y aquí nos ayuda gratuitamente y es más fácil para uno porque uno no se puede pagar abogados así cogiendo por otros lados. Con cámaras de Galo Vinuesa, Andrea Rojas, TVN Canal.